Bienvenidos a la segunda hora de Fútbol Picante, Carrillo, Gabriel, Faitelson, Huerta, Pucci, Murrieta en esta noche aquí en el programa. Vamos a la primera parte de la entrevista que concedió Ricardo Peláez a Héctor Huerta el día de hoy. Ricardo, ¿y qué tanto apoyo has tenido de Amaury? Que me parece que es un presidente joven, con un nuevo aire, que le viene a inyectar a Chivas. Pues me parece que una solidez institucional y que está basado mucho en tu experiencia como gente de fútbol para el manejo de todas las cuestiones de fútbol. ¿Está muy sólida la estructura empezando desde Amaury hasta abajo? Sí, sí Héctor. De hecho ahorita acabamos de tener una junta, tenemos juntas deportivas, juntas de negocio. Estamos todos enterados de las otras áreas, no solamente de la que nos corresponde. Si no hay una gran comunicación, hay una estructura muy sólida. Creo que Amaury es un líder ejemplar en todos sentidos, muy joven, con una visualización extraordinaria. Se ha rodeado de gente, me parece, capaz en todas las áreas. Tenemos una estructura muy sólida que ha permeado. Cada quien en su área, hay un gran ambiente de trabajo, hay un respeto a las funciones de cada quien. ¿Qué tan cierto es esto de los 50 millones que gastó Ricardo Peláez en llegar a Chivas? A ver, platícanos la verdad. Héctor, es que hay que cerrar, ¿no? Fueron 50 millones, ni un centavo más ni menos. No, no, no pueden ser 19, 436.15 dólares. No, pues no, se tiene que cerrar en el número más próximo, 25 o 50, mejor. Si oye mejor 50, pues 50. Entonces, de repente Héctor, en otros tiempos me gustaba aclarar cosas y discutía y me peleaba. Hoy no, hoy no tengo ni ganas, ni quiero perder tiempo, ¿no? Aclarando cosas. Con los trofeos que ya has acumulado como directivo, me imagino que en Chivas el deseo de conseguir algo importante ahorita está más latente que nunca en ti, ¿no? Sin duda, Héctor, sin duda, por supuesto. Y no es este... Es que Chivas ahorita con este equipo joven y con los que llegaron poco a poco... No, 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 no. No hay tiempo, no hay mucho tiempo. Hay que entregar resultados rápidos y yo... Y Chivas puede ser campeón en este torneo. Que sí, que está muy difícil porque el León, el Cruz Azul, el Tigres, Monterrey, los de siempre, están un paso a lo que sea. Uno se entera de todo, uno lee, uno escucha algunas cosas, muchas cosas no son ciertas, otras sí, aceptar la crítica. Pero yo no puedo pensar o no estaría trabajando si no confiar en que este equipo puede dar la sorpresa. ¿Por qué no? Clasificas, te metes en un buen momento, en una buena inercia y puedes lograr el resultado. Por supuesto que vamos a pelear y Chivas tiene que pelear permanentemente. ¿Está difícil? Sí, sí está difícil, pero lo podemos conseguir. Tú estuviste ya en las dos banquetas, del lado de la América y del lado de Chivas. Se dice que la América sí tiene presión siempre porque le exigen títulos y que el Guadalajara, en cambio, hay mucha complacencia porque son puros mexicanos. ¿Tú que estás ahí adentro? ¿Es así la situación ahorita o también es la misma exigencia que la América? No, no, Héctor, me tocó jugar en los dos y ahora ser directivo en estos dos equipos y Chivas pues tiene ese extra, ¿no? De que por puros mexicanos tenemos muchos seguidores en México, en Estados Unidos es una locura lo que hay de Chivas, ¿no? Y yo creo que cada quien tiene su problemática. A lo mejor un equipo tiene más... Yo siempre he dicho, ¿no? Uno es más querido. Los dos son muy queridos, pero uno es odiado y el otro no tanto, ¿no? Este, quizá por la política de puros mexicanos, ¿no? Pero Chivas tiene una gran exigencia y lo estoy viviendo y tiene una problemática distinta, Héctor. La problemática en otros equipos la solucionas trayendo un peruano, un ecuatoriano, un paraguayo, un argentino, un brasileño, un jugador. Contestándote tu pregunta específicamente, es un poquito más difícil el trabajo para conformar un plantel en un equipo con puros mexicanos, sin duda. Un hombre estructurado y trabajador dentro de una estructura sólida. Y qué interesante esta parte que dice al final, porque la presión que se vive en el Guadalajara, tú lo sabes, Paco, también, es directamente proporcional a la dificultad de armar un plantel con puros jugadores mexicanos. Esa es una, esa es una, es una olla express. Lo dice claramente Ricardo, lo puedo confirmar. No hay margen de error, no hay margen de maniobra. Estoy seguro que en cualquier otro equipo tienes una escapatoria, tienes manera de bajar la presión. Puedes escaparte de esa presión. En Chivas no. En Chivas, a donde vaya Ricardo, a donde vaya Ricardo en Jalisco, lo van a reconocer, lo van a apoyar, lo van a cuestionar. A donde vaya, a tomarse un café, a misa, a jugar tenis, a si sale a caminar, a donde sea. Bueno, lo mismo pasa en el América. No, 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 no. Lo mismo pasa en el América. Perdóname, pero no, David, perdóname, pero no, hay muchos jugadores de América, con todo respeto lo digo, pero tengo que ser claro. Que van al norte de la ciudad. Lo mismo pasa en Tigres. Que van al norte de la ciudad y no saben ni quién es. O sea, en Chivas no. En Chivas, a donde vayas, te ubican, te reconocen y es una presión constante. Pero Paco, tienes que separar. Nada más déjame terminar. Tienes que separar. Sí, nada más déjame terminar. Es una presión constante. Lo mismo es un apoyo. Eres un afortunado de jugar en Chivas. Eres, en verdad, un privilegiado. Porque a donde vayas, y no solamente en México, en Estados Unidos, si vas a Nueva York, si vas a Los Ángeles, a cualquier lugar. Ser un jugador de Chivas, un directivo, un técnico de Chivas, es un privilegio. Tienes que aguantar la presión. Tienes que saber manejarla. Aquí lo importante es que Ricardo cuenta con todo. Absolutamente todo el apoyo de Amaury. Creo que a partir de ahí, y que además hay un muy buen técnico, a partir de ahí es que se pueden obtener los resultados. Te escucho, David. Te escucho. Pero lo que hablaba Peláez, no, lo que hablaba Peláez, más del tema de la presión del público, la presión externa del Guadalajara, que sabemos que existe, hablaba de la dificultad, según lo que yo entiendo que dijo Heriberto, de la dificultad de confeccionar un plantel únicamente con mexicanos. De no poder levantar el teléfono y decir, mándame un argentino, un brasileño, un uruguayo, un peruano, para resolver la situación futbolística. Yo lo entiendo a partir de ahí. Pero también le recuerdo a Ricardo Peláez, que este Guadalajara, estas Chivas, han sido un equipo muy triunfador en el fútbol mexicano, jugando siempre con mexicanos. Quizá las épocas han cambiado, pero también Chivas ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, producir mejores jugadores en sus fuerzas básicas, para no estar dependiendo de un mercado que le vende muy caro, que no le vende, o que no tiene la suficiente calidad para alimentarlo. Nada más, nada más, perdón, para contestar y dejarlo claro. No, la presión no es conseguir y armar un plantel. La presión es cuando no se dan los resultados. Armar y conseguir un plantel, sí tienes margen de maniobra. Si visualizas, si hay visorías, si le das oportunidad a los chavos de fuerzas básicas, si no dejas que jugadores que han triunfado en Chivas se vayan para obtener dinero. Y hablo del caso de Pizarro, que me tocó a mí, y del caso de Pulido, que le tocó a Peláez, a Ricardo. A eso me refiero. Eso no es presión, eso es capacidad y respaldo de una directiva. Presión es cuando no se dan los resultados. Conformar un plantel, por eso te contratan como director deportivo, por la capacidad, por eso contrataron a Ricardo Peláez, por su capacidad y por su capacidad en otros equipos. Pero Paco, pero es lo que está diciendo Peláez. No, presión en el entorno. Él dice que es más difícil que en América y que en Cruz Azul, que es más difícil. Yo más allá de la dificultad, yo entendería que esa presión, lo que pasa es que hace rato que en América no vemos esa falta de resultados. Pero yo sigo pensando que si se presentara el escenario en América, le tocó a Ricardo cuando asume en América. Yo veía mucha más presión en Ricardo de levantar aquel América que estaba metido en el fondo cuando llega Miguel, que no se metía a liguillas, que incluso coqueteó con zona de descenso en algún momento, a lo que hoy es Chivas. Porque mal que bien, por la razón que haya sido, hace rato que Chivas no entrega tampoco el sentado. Oye, Ricardo, perdón, perdón. Chivas muy ganador. No, perdón, Ricardo. ¿Cuándo viste presionado a Ricardo Peláez cuando llegó a la América? ¿Cuándo viste? ¿Alguna vez viste a Ricardo cuando llegó a la América? No, asumió. Asumió a un equipo. Cuando asumió, había una responsabilidad gigantesca. Siempre le fue muy bien. Siempre le fue muy bien. A raíz de que llegan y se ponen a trabajar, pero el equipo no les hace cuando llegan. Él eligió al técnico, el equipo había estado en los últimos lugares y siempre fue bien con Miguel Herrera. Lo recomponen. No, pero siempre le fue bien con Miguel Herrera. Pero en Chivas no le ha ido bien. Pero estaba presionado a que el resultado funcionara. Era una apuesta de Ricardo. Yo creo que está mucho más presionado en Chivas. Era la apuesta de Ricardo. Simplemente imagínense a una América sin cinco liguillas consecutivas. No, descándalo. No, no, no. No lo imaginen. Hablemos de la liguilla norteamericana. No, no, no existe. Hablemos de la realidad. No, no, no existe eso. ¿Cuándo vieron presionado a Ricardo Peláez en América? En cambio en Chivas lo hemos visto hacer cualquier cosa. ¿Cuándo llegó? No, sí. No, presionado, no. No, cuando llegó. Estaba feliz. Cuando llegó, claro. Estaba feliz, lo tengo muy claro. Estaba feliz cuando llegó a la América. Hay que ver las imágenes. La presentación no lo recuerdan. ¿Alguna vez vieron en América cuando estaba en América a Ricardo persinándose o besando imágenes? ¿Alguna vez lo vieron así? Que habla de una desesperación total y absoluta. Bueno. Hector, ¿qué rescatas de la situación con Ricardo? No. Es que fíjate que esta parte de la presión era importante preguntarle porque siempre se ha dicho y sobre todo últimamente que la América siempre se le exige y todo el mundo está encima de la América y que el Guadalajara es muy apapachado y no tiene presión. Paco lo vivió en Guadalajara. Yo conozco la ciudad de toda la vida. En Guadalajara hay una presión inmensa cuando el equipo anda mal. Inmensa. El futbolista que sale a la calle le reclama a la gente. El que va a un restaurante le reclaman. Los directivos igual. Paco lo sabe bien. Porque esta situación de que tú dices el Guadalajara puede pasar un torneo sin calificar. No. En el Guadalajara cuando no se califica es un fracaso. Y lo han sacado seis directivos. Y no ha pasado nada. Sí ha pasado, David. Ve todos los cambios que ha habido. Claro que ha pasado. ¿Qué ha pasado, Héctor? Por Dios. Han sacado directivos. ¿Qué ha pasado? Nada, hombre. Claro que pasa. Lo que ocurre me parece es que esta racha del Guadalajara de cinco torneos sin calificar se estaba rompiendo en el clausura 2020. Iban en el quinto lugar. Iba a calificar el equipo. No teníamos la menor duda todos, creo. Y se atravesó. Pero en la América de los 90 en la América de los 90 recordemos lo que ganó en la América de los 90 y también Michelle Bauer que fue el presidente salió por piernas. Lo echaron también del equipo porque como presidente en seis torneos no otorgó resultados y lo echaron. En todas las instituciones grandes cuando no se consiguen trofeos es más Peláez lo dice en una parte de la entrevista dice yo vine aquí a conseguir trofeos porque aquí no sacar trofeos es un fracaso y lo dice claramente y te va a dar un rato para terminar un dato a los chavos de fuerzas inferiores no sé si cuando estaba Paco ya lo hacían a los chavos de fuerzas inferiores tienen clases de historia los llevan a la sala de trofeos los sientan y les dicen este trofeo se ganó así ya lo hacíamos ya lo hacíamos ustedes están llegando al Guadalajara para que sepan dónde están parados eso me parece que un equipo grande está obligado a hacerlo que empiecen por enseñarles modales en las redes sociales no bueno eso es otra cosa ya no también habló de las indisciplinas eso es un problema que existe en el Guadalajara también en la entrevista ahora Peláez miente rotundamente cuando dice que Chivas puede ser campeón que no nos venda humo que no nos venda ilusiones con todo respeto para el Ricardo Peláez que yo lo lo respeto y me parece un gran directivo no lo está respetando pero nos está mintiendo con el nivel que ambos no David es que no lo está respetando porque le estás diciendo mentiroso no lo estoy respetando no porque le estás diciendo mentiroso él no dijo Chivas va a ser campeón dijo Chivas puede ser campeón es muy diferente no 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 por eso por eso por eso yo a ver primero le estoy diciendo yo creo que él en su enunciado miente Paco Gabriel me parece que miente estoy calificando no le estoy faltando el respeto estoy calificando una afirmación suya él dice que Chivas puede ser campeón por favor lo único que le faltaba decir es si se alinean los planetas si llegamos a Marte si se da esto si se da lo otro con lo que ha jugado Chivas hasta ahora con lo que ha jugado Chivas hasta ahora no puede ser campeón por favor por favor con lo que ha jugado Chivas si vamos a depender si vamos a depender de Sanado casos pues sentamos una veladora con ese plantel con esos jugadores si puede ser campeón es Chivas si te lo afirmo puede ser campeón es posible Mario no estás igual ¿cómo ha jugado Chivas? perdón Ricardo no te emociones calma tranquilo tampoco te gustan las Chivas no te gustó nadie tranquilo el que te emocionado con Chivas para mí un gran plantel puede ser campeón mejor que Tigres mejor que Rayados mejor que América puede jugar bien ya te dije cuatro ya te dije cuatro bueno dime si son mejor que puede jugar bien puede jugar bien y puede ganar pero no ha jugado bien puede jugar bien cualquier equipo no ha jugado bien no estos jugadores David puede el Guadalajara ser campeón por supuesto que sí que no te guste no está muy bien profesor puede ser campeón no pero esto no tiene que entender Peláez que esto si en el América él decía tenemos la obligación de ser campeones en Chivas también tienes la obligación de contender por el título es igual que grande que el América entonces no puede no podemos dejarlo al podemos ser campeones vamos a ser campeones uno de estos cuatro que te dije estás ensalzando el plantel de Chivas puede ser campeón es mejor que Tigres el plantel si puede ser campeón pues sí ahí está el sistema de competencia tiene un gran nivel este equipo tiene un gran nivel un gran plantel buenos jugadores o sea juega un gran nivel buenos jugadores estas Chivas de él juegan a un gran nivel pero no ha mostrado ese nivel juegan a un gran nivel estas Chivas de hoy tranquilos estoy diciendo estoy diciendo que tiene un gran plantel los conozco los he visto a ustedes no les gusta a mí sí me gusta yo creo que puede ser campeón pero además y yo no defiendo a Ricardo ni mucho menos ¿qué te ha gustado de esta Chivas? deseo que le vaya muy bien a Ricardo a Chivas a Mauri en su gestión y al profesor Víctor Manuel Bucetich y sobre todo a su afición pero lo que dice Ricardo es este equipo puede ser campeón a pesar de que hay equipos que jueguen mejor dijo puede ser campeón no dijo va a ser campeón yo creo que está muy claro lo que dice o no puede ser campeón no puede ser campeón sí pero eso no le alcanza a Chivas eso no le alcanza a Chivas Chivas necesita garantías es un equipo grande importante histórico necesita garantías ¿qué te garantiza ser campeón? no nadie te garantiza ser campeón el América cuando arranca el torneo el América dice yo tengo equipo para ser campeón no puedo ser campeón voy a ser campeón pero no hay un equipo en el mundo que pueda garantizar el campeón ninguno a ver Héctor no pero este Guadalajara no ha jugado para ser campeón están más cerca de subir ese objetivo Paco Chivas no es uno de esos mira León un dato estadístico el equipo que más cerca está de León en puntos en los últimos cuatro torneos fíjate el que está más cerca es Tigres a 19 puntos de diferencia en cuatro torneos y el León no ha sido campeón es el que mejor juega de la liga y no ha sido campeón en los últimos cuatro torneos vamos a esto que nos dice una pausa Héctor perdón volver